Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. No son novedad los tiroteos masivos en Estados Unidos, lo mismo en escuelas, espectáculos que en centros comerciales o la vía pública. Pero nunca debemos olvidar el que ocurrió en El Paso, Texas el 3 de agosto, especialmente porque hoy sabemos que el autor de ese tiroteo tenía la intención manifiesta de matar a la mayor cantidad posible de nuestros paisanos. Logró llevarse a ocho de ellos. Marcelo Ebrard lo dijo públicamente, el tiroteo en el Walmart de El Paso, Texas, fue un acto de terrorismo contra mexicanos. Hay dos puntos clave, el discurso de odio de Trump, que penetra en orates patrioteros, y el otro la facilidad para comprar armas y la ridícula regulación al respecto. De hecho, en las propias tiendas de Walmart, allá se venden municiones y armas que han matado a mexicanos. Apenas Walmart anunció hace unos días que retiraba de sus aparadores algunas armas cortas, municiones y cartuchos deportivos porque ahora quieren ser los buenos. Pero, ¿y nosotros podemos hacer algo al respecto además de indignarnos? No sé usted, pero de entrada yo ya no compro en esa tienda, aunque las otras me queden más lejos. Opina.